Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, gracias por todo su apoyo. Hoy estoy muy feliz de compartirles este video colaborativo de un maquillaje para estas fiestas navideñas, días festivos. Y vengo acompañada de unas hermosas chicas, si ustedes aún no las conocen, aquí se las voy a presentar. Y también les compartiré el link de cada una de ellas en la cajita de información. Acción. Ahora sí, luces, cámara, acción. Hola chicas, mi nombre es Nadie y te invito a que después que termines de ver el video de mis amigas, te pases por mi canal. Para que veas la propuesta de maquillaje que es esta que traigo, como la recreé para estos días festivos. Así que sin más, nos vemos por allá. Bye. Hola, hola chicas y chicos, yo soy Isa de Anda Makeup para todas las chicas y chicos que no me conocen. Los invito a que cuando terminen de ver este videíto, vayan por favor por allá por mi canal. Que yo les tengo esta propuesta de maquillaje para el día de acción. Y gracias, un besote para todas. Bye. Hola, soy Aris de Aris Beauty y te invito a que pases por mi canal cuando termines de ver el video de mi amiga. Para que veas mi propuesta para estas fiestas, para tipo de ojos pequeños, pálpados caídos, pálpados pequeños o cualquier tipo de ojo. Así que te invito por mi canal y te espero por allá. Bye. Hola, hola chicas y chicos del canal de mis amigas. Me llamo Josie Díaz y vengo en colaboración con todas estas hermosuras para una propuesta de maquillaje para el día de acción de gracia que se celebra aquí en los Estados Unidos. Así que mis amores, si te gustaría mirar cómo yo realicé este maquillaje, te invito a que pases por mi canal. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.